Amigos, como siempre la tecnología está dando pasos agigantados y tenemos ya una de las novedades de Android 13, el control o la función de control de brillo de linterna, esta es una función que Samsung ofrece y Android 13, es decir, Google piensa implementarlo. Recuerde muy bien cuando estaba lanzándose Android 11 todavía y había noticias de Android 12 sobre la similitud con respecto a los widgets y algunas características de la capa de personalización de Samsung y es una realidad. Los que somos usuarios de Samsung podemos ver que Android 12 ha tomado como tal esa mayor compatibilidad para estos dispositivos porque si bien miramos Realme o Xiaomi tienen sus características propias, pero Android puro como tal trae en cuanto al centro de control algunos íconos del sistema similitud con la capa de personalización de Samsung. Esto pues no lo notas a vuelo de pájaro para decirlo así de forma rápida sino detallando como tal las características de personalización. Cabe resaltar que Android 13 pues trae mayores novedades de seguridad y esto es lo que se está anunciando. Todavía no hay una previsualización como tal porque esto será como tal ya a finales de este año si Dios permite que siempre se estiman las nuevas presentaciones de Android a mitad de año, a final de año. Vamos a ver con el favor de Dios cómo son los avances y esto es lo que resalta como tal una de las novedades. ¿Por qué? ¿Por qué ya estamos hablando de Android 13 si todavía no ha llegado Android 11 todavía algunos dispositivos como por ejemplo en el caso de Realme C3? Hay unos dispositivos también de Samsung que tampoco han recibido Android 11 y están elegibles para este listado. Pero hay muchos factores específicos por ejemplo la región, el operador, muchos factores que ya pronto se estarán actualizando con el favor de Dios. Cabe resaltar que Android 12 también se está desplegando y apenas está aterrizando a más dispositivos y en el caso de Samsung tenemos una gran variedad de dispositivos gama media que están optimizándose con esta actualización. Apenas se está desplegando y el A52 es uno de los tantos dispositivos que ha mostrado error pero ya Samsung está optimizando con la nueva corrección. Para aquellos que tienen ese miedo de actualizar a Android 12 en su gama media pues ya pronto si Dios permite podrán disfrutar de esas novedades. Recuerden que el A52 al igual que otras unidades recibieron la RAM Plus primero para poder optimizar el sistema. Pero esto lo estaremos analizando con las optimizaciones que realizamos en este canal. Bueno según se nos informa aquí a manera detallada el próximo sistema operativo Android 13 incluye dos APIs a saber de Gate Torch String Level y Turn On Torch Wind String Level. La primera API aumentará el nivel de brillo de Flash LED mientras que la segunda lo establecerá en un valor mínimo y anteriormente solo había una API Set Torch Mode que permitía a los usuarios encender o apagar la linterna. Los usuarios de las otras marcas de teléfonos inteligentes no deberían emocionarse demasiado según el blog. No todos los teléfonos inteligentes pueden alternar los niveles de brillo de la linterna porque para admitir esta infusión el hardware de la cámara requería una actualización. Los propios teléfonos Pixel Google podrían ser los únicos teléfonos que obtengan la función con Android 13. Pero esto es una inspiración de Samsung así que resalto para aquellos que me estuviste hablando de la noticia pero no me dijiste de la noticia. Aquí está. Cuídate, Dios te bendiga, hasta la próxima.